... El alcalde en su visita a la Asamblea Regional ha hablado de la necesidad de abrir el debate de la biprovincialidad de la región en el Parlamento. La presidenta de la Asamblea Regional ya le ha trasladado su intención de escuchar a todas sus partes. Uno de los pactos del Gobierno local formado por PSOE y Movimiento Ciudadano es que los socialistas lleven el debate de la restitución de la provincia de Cartagena a la Asamblea Regional. Según el alcalde, la presidenta del Parlamento, Rosa Peñalver, le ha trasladado su intención de escuchar todas las voces que tengan algo que decir sobre el tema. José López defiende los beneficios de la biprovincialidad de la región basándose en estudios realizados por las universidades públicas. Supondría, dice, un mejor reparto de recursos económicos. El presupuesto es el balance entre ingresos y gastos. Los ingresos del Estado año tras año van a ser los que sean y el reparto es lo que cambiará. Pero no vamos a gastar más, vamos a gastar mejor. Vamos a optimizar los recursos y vamos a recibir una serie de recursos que ahora mismo no tenemos. Niega que vaya a suponer duplicidades y un mayor gasto. Pide a los grupos parlamentarios que analicen los estudios realizados por expertos. Uno cuando se pone enfermo no toma una pastilla por la buena sino que pregunta, no consulta. Incluso cuando tiene las pastillas pues uno lee el prospecto y ve la posología, y ve la metodología, y ve las contraindicaciones. Pues eso les pedimos a los grupos de la Asamblea Regional, que escuchen a los que entienden, que escuchen a los profesores de las dos universidades que han evacuado los informes a lo largo de muchos años, porque ya hay mucho material, mucho material muy serio, que no parte de la calle Mayor, que no parte del radicalismo, que no parte del cantoralismo más rancio, sino que parte de las universidades de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Descarta que el debate pase por la potenciación del desarrollo comarcal y que Cartagena sea cabecera. Empezar a hablar otra vez de manera primigenia, si son tirios, si son troyanos, si hacemos consulta o si no hacemos consulta, si nos vamos a la génesis, hagamos la consulta de quiénes queremos formar la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y entonces empezamos desde el principio. Si no, sigamos con los pasos siguientes, que es terminar ya con este problema. Si Cartagena fuera provincia en la región habría dos diputaciones provinciales. Según el alcalde, esto permitiría que el dinero del Estado llegase directamente a ellas sin pasar por el gobierno regional. El reparto de recursos económicos se haría de forma consensuada con los municipios que se incluyeran en las provincias.